...de la presencia de Julia Álvarez y Casa, representante del Mercado Alternativo de Tlán. De mismo modo, le brindamos la más cordial bienvenida a nuestros productores de esta feria, Vicente Ortega, Nancy Rojas, Anastasia Guzmán, Rafael Mier y Rosa Esquivel. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escuchamos la bienvenida a cargo de nuestra senadora anfitriona, Ana Lilia Rivera Rivera. Muchas gracias, estimadas amigas y amigos que se han dado cita el día de hoy, convocados por la gran causa de la defensa de nuestras razas de maíz nativo y de la producción del sistema MILPA, que junto con el maíz representan indudablemente el rastro más profundo y más presente de nuestra cultura más antigua. Nuestra alimentación, nuestra costumbre del bien comer, que ahorita estamos disfrutando, tenía que llegar al Senado de la República para que le rindamos tributo y le recordemos a los mexicanos que somos hijos del maíz. Estamos muy contentos de recibir a todos los productores que hoy están aquí. Agradecerle de todo corazón a nuestra compañera Claudia, Julia, perdón, Julia Icaza, que es indudablemente una promotora muy joven, pero muy valiosa de todos los mercados alternativos que representa el mercado alternativo de Tlalpan. Muchas gracias. Gracias a cada uno de los que hoy han venido de distintos estados de la República a ofrecernos los productos del maíz, la tortilla, el tamal, la quesadilla, estas delicias que solo los mexicanos sabemos apreciar y que han hecho de nuestra cocina una de las mejores del mundo, consideradas incluso parte del patrimonio mundial. Nosotros hoy estamos aquí para inaugurar esta feria, pero como también somos una, estamos en el parlamento más importante del país donde la federación se reúne para discutir los temas importantes a nivel internacional, la democracia es la que manda, estamos de acuerdo. Hace un momento llegó por aquí con nosotros unos personajes que piden la palabra porque vienen a hacerle una propuesta al pueblo de México y que tiene que ver con este tema tan valioso del maíz. Ustedes decidirán si los aceptamos para que pasen, hagan la propuesta. Les voy a presentar al representante de Bayer y de Monsanto, hoy presente en esta feria campesina. Se encuentra también acompañándola con ella el representante de los agroquímicos y de los monopolios que han invadido de tóxicos el planeta y a México. Vienen a ofrecernos las bondades del glifosato. Se encuentra también con nuestros compañeros el representante del gobierno, ustedes lo ven, que levante la mano, él se hace llamar el señor gobernador. Y se encuentran también los representantes y cabilderos de Bayer que están dispuestos generosamente a hacerle una propuesta al pueblo. ¿Ustedes están dispuestos a escucharlos? ¡No! Yo creo, ¿verdad?, que escuchar y después votamos porque vienen a ofrecernos un cambalache a cambio de unas iniciativas que vamos a impulsar en el Senado. Ellos vienen a proponer algo que quizá al pueblo le importe. Le damos la palabra, si me lo permiten, al representante de Monsanto y Bayer. Por favor, primero están de acuerdo. ¿Le damos la palabra? ¡No! Le damos la mano, que hablen, vamos a ver que hablen, ¿verdad? Ok. Levantamos la mano, que hablen, de manera económica, por la afirmativa a la mayoría, por la negativa, abstenciones. Adelante, promotora. Adelante, senadora, porque cuando no nos dan la palabra alta, arrebatamos. Así que no se preocupen. One, two, three. Somos los, somos el lobby de los lobbies, cabilderos de corazón. ¡Cabilderos! Y traemos múltiples razones para convencer al senador. Venimos de las corporaciones y andamos por todos los pasillos. Queremos cambiar las leyes en beneficio de nuestros pueblos. Somos el lobby de los lobbies, cabilderos de corazón. Y aquel senador que se opone, ya sabe a lo que se expone. Somos el lobby de los lobbies, cabilderos de corazón. ¡De corazón, ¿cómo dice? ¡De corazón, ¿cómo dice? Por eso la pasan tan mal en el Senado, diviértanse. Por primera vez les estamos ofreciendo maíz de calidad. No esas cosas deformes que tienen allá. Acabamos de ver un maíz del tamaño de yo, no sé ni, vaya, hasta me parece obsceno. ¡Qué barbaridad! ¡Vive usted! ¡Vive usted este maíz! ¡Es el de UFES! ¡Vive usted nada más qué tamaño precioso le cabe hasta en el bolsillo! ¡Qué parejito! No la porquería otra. Miren, señor gobernador, el señor gobernador quiero presentarles. Es el señor gobernador, don Pompeyo Aureola, de Los Ángeles. Y él tiene, pues, casi dos millones de hectáreas para ofrecer al campesino. Que sabemos que aquí hay algunos que quieren comprar hectáreas allá en el norte del país, ¿verdad? El señor gobernador, no, no, nosotros venimos a ofrecerles nuestras tierras en el norte porque, como ustedes saben, hay dos Méxicos. Uno desarrollado arriba y otro no tanto abajo. Entonces nosotros lo que les queremos traer es la innovación, el desarrollo, todo lo que viene siendo la cultura norteamericana, que de una hectárea sacan millones de maíces, nosotros no entendemos cómo dicen ustedes que siembran con la luna y ese tipo de cosas locas. Nosotros con productos científicamente comprobados levantamos cosechas que le podemos dar a comer al mundo. Entonces, nosotros lo que venimos a hacer es ofrecerles hectáreas y a acercarlos a la innovación. Eso es lo que venimos a hacer y esperamos que ya algunos se han apuntado, gracias por los primeros que se han apuntado. Y, pues, bueno, aquí vamos a hacer una muestra, ¿verdad, licenciado? Gobernador, este, póngame su vibrador a cabeza. ¡Miren ustedes qué maravilla! Un maíz que en la mazorca ya trae integrados los polinizadores robóticos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya no tiene usted que esforzarse en nada. Nada de andar ahí ensuciándose las uñas con la tierra. Nada de andar jalando yuntas. Todo eso ya pasó. Miren ustedes, abre su mazorca. Los polinizadores, explíquenles, gobernador. Oh, bueno, todos esos polinizadores, ustedes descarguen una aplicación y esos polinizadores de inmediato se activan y van a andar por todos sus terrenos polinizando. Pero, además, tienen una, por su seguridad, tienen un geolocalizador que cuando alguien pueda sacar una mazorca de sus terrenos, atacan de inmediato con un piquete letal a quien se quiera llevar una mazorca de su terreno. Lo hacemos por su seguridad. Esperemos tener su apoyo. Y además queremos informar que no se descompone. Este maíz no se llena de bichos ni de gorgojos. Lo puede usted tener hasta para hacer campaña, ¿no, gobernador? ¿Qué dice el presidente que el frijol con gorgojo? Este es maíz sin gorgojo. Esta es la quinta transformación. Esta es otra tecnología. Viene el maíz azul turquesa. Un maíz precioso, ¿verdad? Que ya le sale numerado el grano. ¿Con qué objeto sale el grano ya numerado? Con el objeto de que si algún otro campesino le roba su semilla. Usted sepa qué número de semilla le robó. ¿Qué campesino fue? Y usted no tiene que compartir ya nada con nadie. Usted puede ya asegurar su integridad física personal y de su propio maíz. Y no andar compartiendo con los demás ni que se lo anden robando. Es una cosa muy importante que cuando el número detecta el robo, inmediatamente a ustedes va a llegar un WhatsApp. Inmediatamente con la foto del malhechor. Esto no es todo. Esto no es todo. El doctor Wikipedia. Perdón, licenciado Rociando Mata. Se los quiero presentar. Un hombre que viene desde Guerrero. Y lo que hago es básicamente esto. Pero es inofensivo, es inofensivo. Él viene ofreciendo este glifosato que es una maravilla. Se llama feo, pero es inofensivo. El glifosato acaba con cualquier bacteria, cualquier microbio, hasta con la oposición. Y lo más importante para hoy. Nuestra empresa, Bayer con doble L. O Bayer usted y llévese su doble L también. Tenemos esta maravilla. El doctor Wikipedia ha elaborado un maíz. Deténgame usted su vibrador. Mire usted qué maravilla. Un maíz parejito, amarillo por todas partes. Ni una sola le va a salir pinto como todos esos que traen ahí. Ay, boludos. Ay, boludos, veo. Esas cosas en el norte. Ya sale su mazor, que ustedes la ven. Miren qué bonita, qué bonita mazor. Bueno. Usted simplemente toma su device. Y le enchufa el USB. Puerto USB. ¿Alguien quisiera hacer la prueba? Porque para que vea cómo funciona la aplicación. Ya está descargada. Nada más ustedes tienen que picarle un botón. Y se darán cuenta de lo que en realidad es desarrollo. Señora, venga, ven. Para que vea que lo pueda usted hacer. Le echo para que no lo vaya a... Tiene que cambiar ahora. Y lea lo que dice ahí. Analizando número de grados. Analizando bioseguridad. Analizando ganancias. Análisis completado. Ver informe. Analizando. Maíz modelo galáctico. Se utilizó la biolística en este producto como método de inspección genética. 99% cromosomas alterados. 40% pesticidas inorgánicos. 401 granos en la mazorca. 68% más ganancias. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestra participante. Vean, les venimos ofreciendo este producto de gran innovación. Ya la mazorca sale con su puerto USB. Ustedes no tienen que hacer nada. Simplemente enchufarse y tendrán datos para siempre. Ventanas de negocios abiertas a la población. Queremos, por favor, un gran aplauso para el doctor Wikipedia que ha desarrollado esta maravilla. Y que sabemos en esta feria se va a vender a granel. Bien, ahora sí, vamos al grano. Senadora Analilia Rivera. A nombre de las corporaciones que le han dado realmente esencia al país, como son Bayer, Monsanto, Singenta y Singente, queremos pedirle aquí frente al pueblo de México, en el Senado de la República, que por favor decline usted su iniciativa. Senadora, esa iniciativa que ha puesto usted de protección del maíz, pensamos que le hace mucho daño a México. Pensamos que es momento ya de que México no quede anclado en el pasado. Que se reconozca el error de los ancestros y que por fin se obtenga un beneficio económico y el país salga de su postración. Su iniciativa, senadora, va muy en contra de toda la evolución y el progreso y el desarrollo de México. Así que queremos pedirle que la retire. Mire, tenemos múltiples razones, ¿no es cierto?, para que usted recapacite. ¿Qué le parece, senadora? Bueno, pues es tentador la oferta, ofrecen sacar de la pobreza al país, nos van a facilitar las cosas, ya no vamos a tener que escardar, ni que deshiervar, ni que meter tanta gente con esos químicos. La planta prácticamente nace sola, además me parece muy interesante este estímulo que nos acaban de dar para ayudar a la gente más pobre. Son algunos estímulos que han funcionado durante 70 años, porque hay que cambiar eso, ¿verdad? Pero, pues resulta, resulta que se necesita más buena voluntad de las empresas. Quizá, quizá si se acercara también el doctor que nos ofrece los agroquímicos, pudiéramos pensar, pero ya va a sacarlos de adeveras, porque ya se acabaron los otros. Sin embargo, quiero que las transnacionales que hoy nos visitan en esta feria sepan que millones de mexicanos no tenemos precio, que la mayoría de mexicanos en este país nos hemos dado cuenta que la Revolución Verde nos engañó, que no solo no acabó con el hambre ni la pobreza, sino que dejó los campos enfermos. Pero vamos a hacer una cooperacha entre el público, si es que no le hemos llegado al precio, senadora, a ver si nos ayudan, ¿verdad? ¿Quieren cooperar? Entonces no compren semillas híbridas patentadas. ¿Quieren cooperar? Entonces no compren agroquímicos para echarlos en la tierra, fertilizantes. Yo creo, compañeros, que no vamos a aceptarle a Monsanto ni a Bayer su ofrecimiento. ¿Saben por qué? Porque este país el primero de julio del año pasado decidió acabar con el neoliberalismo. Y también decidió impulsar la soberanía alimentaria con el campo, sus campesinos, sin monopolios, sin agroquímicos y con la defensa de nuestras semillas nativas. Por eso vamos a decirle a Monsanto que su dinero le funcionaba con otros. Pero con los representantes de Morena, no gracias, no lo aceptamos. Les devolvemos su dinero y con mucho gusto vamos a seguir defendiendo el maíz, la tierra y la vida. Que vote el pueblo. ¿Aceptamos la propuesta de Bayer y Monsanto? ¡No! ¿Lucharemos por defender el maíz y la milpa? ¡Sí! ¿Vamos a defender la vida y la sobrevivencia de nuestra especie? ¡Sí! Entonces preguntémosle qué está haciendo en estos momentos a los representantes populares esta iniciativa privada. ¿Qué pretende? Simplemente, cuando un senador se sale de su criterio, de su razón, cuando pierde la razón, tenemos que meterlo en cintura, me comprende usted. Hay cosas que son necesarias para el país. Entendemos que usted es una mujer que tal vez nació en el campo, que no tiene cultura, que no entiende la ciencia, ¿verdad? Que no conoce lo que es una interpretación científica de la realidad. Y vemos con tristeza que todavía el pueblo de México no evoluciona. Así que la vamos a tener en esta ocasión. Pues, ¿qué es secuestrar? La vamos a tener que secuestrar, senadora. ¡No! ¡No se hace secuestrar al pueblo! Pues, vamos a secuestrar a este país, claro que sí. A nosotros nada se nos... Rosielos a todos, Rosielos. Senadora, llévensela. ¡Llévensela! Nadie lo va a impedir a este pueblo, ya ven cómo es, se deja hacer lo que sea. ¡Llévensela! 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 Nos tenemos con nosotros. Esa ley no va a pasar, ¿me entienden? Y ustedes intenten defender. ¡Ah! Usted es un científico de esos locos, ¿verdad? De salgados. Esos científicos que no han entendido que la ciencia tiene que ir a favor de la humanidad. ¿Quién quiere a México? Pues, ese es el problema, señor. Queremos nosotros llegar a países más desarrollados. México ya quedó atrás. Nada por encima de México. Pero, ¿cómo? Miren, ¿y usted qué bonita es la palabra Canadá? Es más bonita la palabra México. México. Bueno, es un problema, es un problema de apreciación estética que usted tiene. México, palabra mágica que inicia con la letra de maíz. Es verdad. Y de mamá. Y de mamá. Por eso estamos desajarrados a la chichi del gobierno. Ajá. Somos sangre de maíz. Sangre de maíz. O sea, sangre de atole es lo que usted quiere decir. Bueno, yo lo único que les digo es no vamos a permitir las corporaciones ni de ninguna manera que los campesinos anticuados se salgan con la suya. Por lo pronto, hemos secuestrado a la senadora Ana Lilia Rivera. Así que, el precio que queremos para devolverla es que ustedes voten en este momento en contra de la iniciativa del maíz, de la protección al maíz. ¿De acuerdo? Vamos a votar a mano alzada, que es la que está de moda. ¿Verdad? ¿Quieren recuperar a la senadora? ¡Sí! Levanten la mano los que están de acuerdo en retirar la iniciativa de protección al maíz. ¡No! Muchachos, manténganla encerrada, amordazada, por favor. ¡No! ¡Ah! Eso nunca lo van a poder hacer. Sí, pero las masas, las masas son inertes. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿De qué? ¡Esto es violencia! ¡Esto es violencia! ¡Vean ustedes! ¡Se acuestramos a la media del mundo! ¡No! 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 Nos quieren dividir, son violentos, lo vamos a convencer, muchachos nos quieren dividir ahí estas gentes, no podemos, pero ¿dónde está la senadora? Huyó, se nos escapó, está bien senadora, han ganado una batalla, pero no la guerra. Y darle las gracias a la senadora Jesúsa, que ha sido una compañera de la lucha de corazón y que amamos la vida y amamos el campo y que amo el arte y la intuición y la espontaneidad con la que hoy ha improvisado esto. Me ha fascinado su maíz con esta polinización mecánica y este maíz que ya casi habla solo. Entonces, Jesúsa, muchas gracias. Un aplauso a la senadora. Muchas gracias a todos. De todas maneras, nosotros, nos está gustando más de ser cabineros, pero está más fácil ser corruptos. Es mucho más fácil. Yo no sé por qué el presidente quiere eso de que no haya corrupción, senadora. Es mucho más sencillo ser corruptos. Es mucho más fácil seguir con las mismas prácticas de antes. Entonces, vives mejor, no te tienes que meter con los demás. Todo eso de vivir en comunidad, qué desagradable, ¿eh? Así que, no hay remordimientos. Yo la felicito a usted porque, pues, tiene sus seguidores, ¿verdad? Pero, en el fondo, vamos a ver quién gana, senadora. Yo creo que va a ganar el pueblo, ¿verdad? Un aplauso a todos ustedes, y a la senadora y a su extraordinario equipo. Pues esperamos que regresen a comer con nosotros. Y dándolas gracias, senadora. No se vaya para que inauguremos la feria. ¿Qué es la inauguración de esta feria? Ven, Jesús, y ojalá no sea la última vez que traemos al maíz, a los productores de maíz. Siendo este día, 27 de agosto del 2019, siendo las... El punto. Siendo las dos con un minuto, declaramos solemnemente inaugurada nuestros trabajos de Feria Campesina del Maíz y de la Milpa. Y inician los trabajos del Parlamento Abierto para la discusión de la ley de protección de nuestro maíz nativo. ¡Y que viva el maíz mexicano! ¡Que viva el campo mexicano! ¡Que viva México! ¡La soberanía alimentaria! ¡Y nuestro presidente de la República! Desde luego fuerte, fuerte el aplauso para nuestras anfitrionas, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y la senadora Jesúsa Rodríguez. ¡Fatisitantes! ¡Gracias! Señoras y señores, de este modo los invitamos a realizar el recorrido con esta importante muestra de la Feria del Maíz 2019 en el Senado de la República. Amigo, ¿qué pasa? Gracias. Gracias. Gracias.